A ver, dime, Lorenzo, ¿tú qué es lo que más vas a extrañar del señor presidente Enrique Peña Nieto? No, pues, lo que es el criminalismo, porque es lo que va correteando más de él. ¿Es lo que más vas a extrañar de él cuando se vaya de la presidencia? Pues, es lo que define más. Es como define más experiencia, como que tiene más actitud de cambiar el país. Ok, ok. ¿Un mensaje que le quiera decir al señor Peña Nieto ya que se va mañana de la presidencia? No, pues... ¿Lo está viendo? No sé, pues, que eche ganas que luche por otra candidatura. ¿Qué? No sé, que siga adelante. Sí, que siga adelante. Ánimo, mi Lord. ¿Tú crees que fue buen presidente ese hombre? No, pues, mal presidente no fue, sino que... Porque salieron buenos memes con él, ¿no? Pues, sí, la verdad. Buenos videos. ¿Sí compartiste algún meme de él en Facebook? Pues, la verdad, no. No, ¿por qué? ¿Fue una falta de respeto? Pues, son faltas de respeto al gobierno igual. Sí, yo compartí muchos memes. Malo, malo, eres chico malo. Pero bueno. Bueno, ¿tú crees que AMLO haga alguna diferencia en este sexenio que le toca a él? Pues, quién sabe, eso ya se verá en el proceso de su gobierno. Hola, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Soy Leo Cuna. Yo soy Brian. Y el día de hoy estamos en las calles de Tijuana para hacer una pregunta muy sencillita. ¿Cuál es, Brian? El día de hoy, amigos, les vamos a preguntar a ustedes qué es lo que más van a extrañar de su servidor, Enrique Peña Nieto. ¿Tú qué es lo que más vas a extrañar, Brian? Voy a extrañar como la forma en la que... Pues, que está bien guapo. Bueno, pues, vamos a ignorar eso. Yo voy a extrañar mucho sus memes, sus biosis, sus incoherencias o como se diga. Pero bueno, vamos a ver qué contesta la población de Tijuana. Que le digan al Peña Nieto que chitó a la gente de afuera de aquí porque nos está matando de hambre a todos los que estamos aquí. Todos los de aquí estamos muriéndonos de hambre porque él está agarrando gente de otros países. Que no alarme. Ya, que ya estuvo suave. Que ya estuvo suave. Puto. Que no estamos contentas ni felices con él. Por todo lo que hizo, en lo que él duró de presidente. No estamos contentos los mexicanos. ¿Qué es lo que va a extrañar el presidente, señora? Pues, lo que vamos a extrañar es que nos trae comiendo de la basura. Gracias. ¿Qué es lo que más vas a extrañar del señor Peña Nieto que se vaya de este sexenio? Que va a tardar como un minuto, ah, no menos, como cinco. Ah, sí, ¿verdad? Qué buen meme. ¿Otro meme? Voy a extrañar todas sus tonterías. ¿Sus memes? Sí. ¿Ese fue el meme que más... ¿Eraña que hizo el día de la independencia su corazón extraño? No sé, era como así, más o menos. Pero era una piedra, ¿no? No sé qué hizo, la verdad. Hazla ahí a la cámara. Creo que era como así. Yo según era un corazón, pero... No sé, yo digo que poco y más y es el Kiko Huda de Tenshinhan. A ver, ¿sabes hacerlo? ¿Qué? Esa cosa que dijiste. Ah, nomás es así. Algo, un mensaje que te va a ver Peña Nieto en este video. ¿En serio? Sí. ¡Chinga tu madre! Un mensaje que le quieres mandar a Enrique Peña Nieto. Que Dios lo cuide. ¿Nomás? Que Dios lo cuide. ¿Lo vas a extrañar? No. ¿Por qué? El carmen, el peso de la ley es muy caro. ¿Tú qué vas a extrañar del Lord Presidente que se va el sábado de la presidencia? Enrique Peña Nieto, ¿qué vas a extrañar? Pues yo creo que principalmente los memes, ¿no? ¿Los memes? Sí, ¿no? ¿Cuál es el meme que más te gustó de él? Híjole, pues es que hay muchos, no sé en los videos que tiene. ¿Cómo qué video? ¿Un video que te acuerdes de él? ¿El del avión? ¿El del avión? ¿El del avión? ¿El del avión? ¿Un minuto, no? No, menos. Sí, ese me acuerdo. Ese es el más épico. Es el más épico, Simón. ¿Otra cosa que le quieras decir al señor Presidente te está viendo, güey? No, pues, la neta, ¿qué le puedo decir? Sí, lo vamos a extrañar, la verdad. Pues, la verdad, no mucho. ¿Algo que le quieras decir a la nueva presidencia de AMLO? Híjole, la verdad, pues que ojalá este sí haga las cosas bien y que no anden cometiendo los errores que se cometieron el sexenio pasado. ¿Oíste, AMLO? Diga, quiero que me digas tú qué es lo que más vas a extrañar del señor Presidente Enrique Peña Nieto. Sus corazoncitos. ¿Puedes demostrarme cómo es el corazoncito? Sí. A ver. ¿Así? A la cámara. ¿Así? Es como la técnica del Kiko Hu de Tenshinhan, ¿verdad? Claro. Sí, es lo mismo, ¿no? Qué bonito demostrar el amor así, ¿eh? Sí, es muy bonito, de verdad. Oye, ¿y tienes algún mensaje que mandarle? Pues que lo vamos a extrañar mucho por sus ocurrencias y sus errores. Fue un buen presidente. Ay, muy bien, o qué famosas opiniones positivas también, para que se vea nivelado todo esto. Muchas gracias, ¿eh? Por nada. ¿Me va a extrañar nada? ¿Me va a extrañar ese viejo? No, nada, nada, porque no hizo nada bueno. ¡Alguien el chapo! Al contrario, nos dejó hundidos. Bueno, seamos positivos. ¿Algún beneficio que le haya dado a México? Que yo sepa, ni uno. Vacío. Nada. ¿De cien se lleva cuánto? No, de cien se lleva, yo creo, un... ¿Qué será? Un diez. Yo no le vi nada a ese peña, nada, no dio nada bueno. ¿Un mensaje que le quiere mandar al señor presidente? Al peña, al peña. No, que le voy a estar dando un mensaje, nada, de ese pinche viejo, mugroso. No, nada. ¿Qué extrañará el señor presidente Enrique Peña Nieto? No, pues, sus payasadas, nada más. ¿Qué vamos a extrañar de ese hombre? Sus payasadas. ¿Qué fue lo que más le dio risa de las payasadas? Cuando dijo que había leído de la Biblia el pasaje de la hija pródiga y no existe. Es el hijo pródigo. La decepción. La traición, amigo. La hija pródiga. ¿Qué? Yo no sabía eso. No fue la hija pródiga, fue el hijo pródigo. Sí. Sí, no existe eso. Hasta un niño sabe eso, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Usted no cree que eso fue como actuado o algo así? No, ya es natural en él. ¿Algún mensaje que le quiera mandar? Que estudie. ¿Ya no lo va a robar? Ah, que ando, eso vas a extrañar de él que te robe. Sí, que me robe. Entonces, si les pegan, pues, ellas se lo merecen. Yo también voy a extrañar, fíjate eso. Pero otra cosa que le quieras decir ahí al peña nieto. Que tengo mucha suerte que siga robando. Que siga robando en otro lado. En otro lado. Porque ya en México, ya nos cansamos. Ya con nosotros ya no. Pero dime, ¿tú qué opinas que AMLO va a entrar este sábado ya como presidente? Algo que le quieras decir a la nueva presidencia de AMLO. Que nos ayude mucho y con muchos apoyos estamos con él. Bueno, ojalá y no nos robes tanto AMLO. Ojalá, amo. Dime tú este, ¿qué vas a extrañar más de Enrique de Peña Nieto? Nuestro presidente. Como presidente yo creo que sus pendejadas, mensadas que hacía, es lo único que vamos a extrañar de él porque como presidente, mi mamá no valió madre. ¿Qué tipo de mensadas son las más memorables para ti? Como cuando quiso hablar inglés el güey no supo. Infraestructura. Ah, he was talking in English like this, my people. A ver, ¿un mensaje en inglés? Fuck you, man. Fuck you. Un chepaña Nieto. Este, ¿un mensaje que le mandarías personalmente aparte del inglés? Pues que se cuide y que muchas gracias por todas las diversiones que nos dio el amor. Y pues que se vaya a robar a otra parte. Pues nomás le venimos a preguntar hoy, ¿qué es lo que usted más va a extrañar? De Enrique Peña Nieto, su servidor. Pues la verdad nada, de él no voy a extrañar nada porque hizo un muy mal gobierno. Defíname ese mal gobierno, ¿qué es lo que define un mal gobierno? Pues supuestamente sus reformas que él forjó, pues en realidad fueron para tener al país más pobre, con muchas necesidades. ¿Algún momento cómico que usted recuerde de nuestro señor presidente que le haya hecho reír? Pues en sus equivocaciones, cuando hablaba en televisión, siempre se equivocaba. A un minuto de aterrizar, a menos, como a cinco minutos. ¿Algún ejemplo del que se acuerde usted? Pues que fueron varias. ¿Como cuál? Bueno, bueno, ahora digamos, hablemos de López Obrador. ¿Cree que va a traer un cambio a México? Pues de hecho sí, porque ahorita él todavía no entra, hasta el sábado tómele el poder. Y sin el cambio él ya está trabajando desde hace tres meses atrás y ya empezamos a trabajar. Ustedes sí creen en el AMLO, ¿verdad? Claro. ¿Cree que va a ser mucho más talentoso que el servidor Enrique Peña Nieto? Pues no diría la palabra talentoso, sino que es una persona más sensible ante las necesidades que tiene el pueblo. Cosa que ningún gobernante anteriores que hemos tenido se han preocupado porque el pueblo salga adelante. Es nada más para su beneficio, enriquecerse ellos y dejar al pueblo olvidado. Y nuestro presidente electo es lo que se va a enfocar en ayudar a quien más lo necesite. Ah, un mensaje a Enrique Peña Nieto, por favor. Algo que le quiera mandar decir. Lo que sea, la verdad, pues que chingue mucho a su madre. Dime qué es lo que vas a extrañar del señorón, el Lord, el macho pecho peludo de México, Enrique Peña Nieto. Sus memes. Sus memazos. ¿Cuál es el meme que más vas a extrañar de él? El de un minuto menos. ¿Un minuto? El de un minuto. ¿Te acuerdas en qué es lo que hizo en esa ocasión que le hicieron memes? Estaba en un avión, ¿no? En un avión, en un... Ajá, ¿qué dijo? No, en un minuto. No, en menos, en cinco. En menos. Ok, otra, un mensaje que le quieras dar al Lord. Pues, te vamos a extrañar y gracias por seis años de memes. Gracias por seis años llenos de memes y buenos videos. ¿Qué es lo que más vas a extrañar sobre el señor presidente de Enrique Peña Nieto? Nada que voy a extrañar. Nada, pues la miseria en la que nos tiene. Seria, defíneme esa miseria. De la alta de la gasolina. El gasolinazo. El gasolinazo. ¿Te afectó? Pues sí. A mí también. ¿Algo más? ¿Te acuerdas de lo de la gaviota? ¿Qué sentimientos te trajo eso? ¿Qué de la gaviota? ¿Qué de todo lo que hizo la gaviota? No, pues dime una que te hayas tomado personal. Lo que más me conmovió, lo de la Casa Blanca. ¿Cómo te conmovió Alejandra? Pues me conmovió de que, pues, ¿cómo es posible que ella pueda tener tanto nada más siendo, pues, o sea, teniendo más cosas que otras personas que son más preparadas que ella? Nada más. Mucha justicia, ¿no? ¿Justicia? Sí. ¿Qué justicia va a tener eso? Injusticia, diría yo. Justicia. Un mensaje que le quieras mandar al señor presidente, que ya se va. Que sea feliz. Un mensaje positivo. Gracias, Alejandra. A ver, dime, Yanet, ¿tú qué es lo que más vas a extrañar del señor Enrique Peña Nieto, ya que se va de la presidencia del país? Pues, nada, en realidad, no. ¿Nada? No. ¿Ni los memes? Bueno, sí, un poquito, pero a lo mejor vamos a seguir viendo memes, ¿no? Por ahí. Por el AMLO. Yo creo. ¿Tú crees que AMLO se postule bien para los memes? Yo no le tengo tanto chiste a AMLO. Bueno, no, creo que nadie va a ser como Peña Nieto. Exactamente. ¿Algo que le quieras decir a Peña Nieto? Adiós. Y bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Como pudieron ver, tuvimos opiniones diversas, buenas, malas, chistosas. ¿Tú qué piensas, Leo? Pues yo pienso que estuvo como igualado en la forma de que hablaban mucho de los memes. Yo también voy a extrañar mucho de los memes y, pues, es lo que dije al principio, voy a extrañar mucho sus incoherencias. Yo como dije al principio, tener un presidente carita, ¿verdad? ¿Verdad, Leo? Eh, pues... Y bueno, amigos, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, a Leo Osuna y a mí en Brian se las sabe. Y pues con eso, amigos, cerramos. Nos vemos para la otra. ¡Gracias!